Y seguimos en Futuro Sustentable, acá en la Melga me decía, estamos hablando, sí, la verdad que estamos hablando de todo lo que pasa a nivel empresario, objetivo de desarrollo sostenible, recién hablábamos de comunidad, hablamos de movilidad sustentable, pero también me parece que tenemos que hablar de un evento que también enmarca a salud y bienestar. Y en este caso, el evento va a ser el próximo domingo 16 de abril, en coincidencia con el mes del Día Mundial de la Salud, se realizará la cuarta edición del Festival Pharmacity. Y justamente tenemos en línea a Fátima Carnero, gerente de Marketing de Pharmacity. Fátima, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Semana complicada preparando todo para el domingo, ¿no? Empiezo así. Estamos así, con toda la energía, ultimando detalles y muy entusiasmados de poder encontrarnos con todos el domingo en Bosques de Palermo para divertirnos, pasarla bien y aprender a cómo sentirnos cada vez mejor. Cuarta edición, nueva propuesta y siempre actividades libres y gratuitas, ¿no? Sí, tenemos a la mañana lo que es nuestro clásico, que es las carreras. Esas carreras sí requieren una inscripción previa. Tenemos carreras en roller, que es una carrera tradicional que hace más de 10 años que hacemos. Pero también hay una prueba combinada de caminata de 3 kilómetros y de running de 5 kilómetros. Y también sumamos una propuesta de roller kits para que los más chiquitos de entre 4 y 11 años también puedan participar. Y una vez finalizadas las carreras, comienza toda una jornada de actividades gratuitas al aire libre. Vamos a tener dos escenarios llenos de clases, charlas, contenido divertido para movernos y ayudarnos a estar bien. Y también vamos a tener dos espacios, uno que lo llamamos la carpa de salud, que es donde la gente va a poder llevarse un pasaporte de salud mediante la visita de distintas postas, donde van a poder aprender de primeros auxilios, visitar a nuestros especialistas de los gabinetes especializados de salud que les van a poder tomar la presión, medir el índice de masa corporal, van a poder escuchar charlas vinculadas al cuidado de la salud. Y van a ver más de 20 carpas de marcas que nos acompañan con distintos contenidos, siempre todos con este espíritu de traer información y traer propuestas de valor que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida a la vez que nos divertimos y la pasamos bien. Cuando hablamos nos divertimos y la pasamos bien es porque podemos ir con nuestros hijos, va a haber una plaza kit, esa es la información. Y también va a haber funcional gym, stretching, yoga. Sí, tratamos de poner contenidos para todos los gustos. La idea es que puedan venir la familia, los amigos, con los abuelos, con los chicos, están todos súper invitados. Y tratamos de generar propuestas para que todos se diviertan y la pasen bien, con un mood de alegría. Y como te decía, siempre tratando de, con este ambiente de festival, Pharmacity, poder entregar propuestas de valor en el sentido que ya sea educativamente o con una actividad que nos invite a movernos y por ahí probar una actividad que no habíamos hecho nunca y nos gusta y la podemos adoptar y con eso mejorar nuestros hábitos. Va a haber propuestas sobre el cuidado de la alimentación, también sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces tratamos, bueno, que haya contenido de todos para que no se aburran, sino que al contrario, que se sientan que todo, en cada Unicom van a encontrar propuestas con las cuales interactuar y llevarse a algo. Acá la Melga levantó las manos y dice, ¿alguna actividad vas a ir o no? Y alguna voy a ir. Tienen que venir. Ya la comprometí el aire, ¿viste? Yo soy más de las charlas que de las carreras. No, pero justamente te iba a preguntar, dentro de, por supuesto, como decís bien, hay para todos los gustos, sobre todo si uno va en familia, para las diferentes demandas etarias, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene más éxito generalmente en estas ediciones? Bueno, es una jornada súper completa. Como les contaba, arranca con las carreras, entonces toda la gente que se adepta a ese tipo de actividades se encuentra un espacio donde desarrollar eso que les gusta y seguramente vengan con alguien que los acompañe y le haga aliento. Entonces, ahí hay todo un grupo de personas que tienen más ese tipo de interés. Pero después, a lo largo de la jornada, justamente tratamos de generar espacios donde se encuentren distintos contenidos, charlas sobre mucha diversidad de temáticas. Todo eso lo pueden encontrar detallado en la página del evento, que es festivalpharmacity.com, ahí tienen la agenda con los horarios y todo lo que está transcurriendo a lo largo del día. Pero tratamos de llevar contenido en los escenarios principales de clases para poder aprender a hacer actividades. Y quien ya es aficionado, bueno, que pueda encontrar un espacio donde disfrutarlo de manera gratuita y con quien quiera ir al evento, ya sea sus hijos, amigos, familiares. Pero también quisimos generar espacios de charla donde podamos o concientizar sobre cuidados de cada uno como persona en torno a su salud, su bienestar emocional. O también cosas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, el entorno donde estamos. Entonces, bueno, hay una agenda bastante completa de distintos temas que justamente lo que tratamos es eso, cubrir todos los puntos y encontrar contenido de interés para todas las personas o vecinos que se puedan acercar al festival. Yo, Fátima, la voy a recomendar a la Melga. Sí, decime, decime que ya ha sido vos. Te tenés que llevar el pasaporte de salud. Ah, está bien, importante eso, sí. Me parece que es un lindo recuerdo y además es importante porque hay varias charlas y además creo que tenés que hacer la charla de primeros auxilios y las de prevención de accidentes para el hogar. Ya te di tres tareas, ¿está bien, Fátima? Sí, sí, en la carta de salud, quienes puedan visitar, que sería ideal que lo hagan dos porque van a encontrar, como vos decías, para hacer un taller de primeros auxilios, también va a estar la marca El Arroz de la mano de L'Oreal haciendo el chequeo desde Lunares que es parte de una de las campañas que ellos ofrecen, que también es muy importante y después va a haber un espacio donde se van a dar charlas sobre, por ejemplo, canales medicinales, que son temas muy en auge, o prevención de accidentes en el hogar. Bueno, hay toda una agenda completísima de contenidos que creemos que, bueno, son de interés porque hacen justamente o a cuidados o a temáticas que hoy la gente tiene inquietudes y que nosotros más o menos las escuchamos porque más allá de este evento, nosotros todo el año trabajamos con nuestros equipos para tratar de ser una voz de confianza y referentes donde poder canalizar consultas, preocupaciones y todo nuestro equipo, tanto en las farmacias como el equipo que trabaja en generar propuestas de valor justamente a todos nuestros consumidores y todos los participantes de la sociedad, ¿no? Trayendo información confiable, útil, y ese es un poco el espíritu de, bueno, en este festival farmacista encontrar un espacio más de intercambio y de llegada para, bueno, que uno pueda aprender todos los días un poquito más y de la manera más divertida que se pueda. Yo te aseguro que es divertido, he participado. Y la cita es el domingo 16 de abril entre las 8 y 17 horas. ¿Qué pasa si hay lluvia? Bueno, si hay lluvia vamos a ver el clima porque los días así de estas actividades al aire libre, viste, por ahí se va un ratito a la mañana y demás, la idea es poder desarrollar todo de la manera más cómoda posible. Si alguna, bueno, situación que evidentemente la meteorología no nos acompaña y tengamos que reprogramar en alguna otra edición, no sucedió, pero estamos trabajando también para ver si el clima nos acompaña. Ah, le han prendido una vela también al clima. No, pero lo que dice el clima es que 18, la máxima 13, muy poca lluvia prevista para el día domingo, así que seguramente con gran éxito, como siempre van a poder desarrollar esta cuarta edición del Festival Pharmacity, una propuesta de actividades libres, gratuitas, para disfrutar al aire libre y experimentar el cuidado, el bienestar, justamente en coincidencia con el mes del Día Mundial de la Salud. Fátima, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Bueno chicos, espero verlos el domingo a ustedes y a todos los oyentes y muchísimas gracias por este espacio. Gracias a vos, buena semana. Bueno, un gusto igualmente. Y justamente buena semana, les deseamos que tengan para que el domingo esté precioso, haya sol y que se pueda desarrollar. ¿Te digo? Sí.